Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lartenes de su canal, con toda la información de la América de Cali y los premios, si ustedes quieren ganar suscríbanse de una vez, activen la campanita de YouTube y no olviden darle like a este video. Mañana, 8 y 20 de la noche, jugamos contra Alianza Petroler en Barranca y si usted no tiene donde verlo de una vez, WhatsApp 304-143-9357, Fari Sports, hablan con Freddy Aristizabal y le piden la aplicación IPTV, todo el fútbol colombiano para que vean a la América, fútbol internacional, lo que quieran, películas, series, los estrellas, menos NBA, lucha libre, todo ahí, sigan a fari.sports-bajo para sus promociones y no olviden también ropa de la América, si ustedes lo están siguiendo, díganle que están viendo a Fari en La Mechita y tendrán 5% de descuento en estas hermosas prendas que tiene Fari de la América. Muchachos, la pregunta, ¿por qué no juega el señor Joy Sosa en América? Sí, porque es que uno mira que el profesor Lucas González prefiere seguir con Velasco como central y a mí me causa mucha preocupación un tema y es que Velasco venía siendo sencillamente el mejor lateral izquierdo del fútbol colombiano y cuando lo pone como central pues el hombre cumple pero tiene ciertos inconvenientes y deja de ser tan rutilante su accionar me parece a mí y es que como lateral izquierdo hasta podría tener en algún momento a falta de laterales en Selección Colombia un llamado, ¿por qué no? ¿ya? pero en este caso el profesor prefiere a Velasco que por ejemplo un hombre como Joy Sosa al que hemos visto muy poco, entonces muchos preguntamos bueno y qué pasa con Joy, aunque Velasco hay que recordar jugó como central también pero en una línea de tres con Guimarães, una cosa diferente a hacerlo en una línea de cuatro, todo eso hay que tenerlo en cuenta pero en fin, Joy llegó desde Portugal, tercera división, hablaba muy bien de él en Selecciones Antioquia, en los equipos de inferiores de allá, pero tuvo que buscar su futuro y su carrera profesional en Europa porque no tuvo cabida en los equipos colombianos, ¿no? un jugador joven y de hecho cuando uno veía los videos pues se le veían muchas cosas importantes a Joyce desafortunadamente y a pesar de la alegría que ha mostrado por estar en América, haber cumplido un sueño, todas estas cosas pues él no es tenido en cuenta en América y ni siquiera es convocado en ocasiones, lo hemos visto en dos partidos yo no veo que sea tan mal jugador, veo que obviamente tiene que acomodarse al equipo pero todavía me sigo preguntando eso, ¿por qué no juega? la situación, según comentaba hoy el periodista Mariano Bolsen en Zona Libre de Humo y damos el crédito al colega gran periodista Mariano que también está en WinSports él decía que básicamente Joyce llegó con una lesión y no se ha recuperado totalmente y eso ha afectado su rendimiento que no llegó con el aval tampoco de Lucas González sino que a él lo trae la Secretaría Técnica directamente que inclusive el profesor Lucas González a quien tenía como primera ficha para ocupar el puesto de central y ser refuerzo era a un excampeón con América que yo inclusive les conté que estuvo muy cerca de llegar el señor Pedro Franco que está en este momento con un buen nivel ¿ya? con un buen nivel ¿qué pasó con Pedro Franco? pues que básicamente América trató de hacer el negocio con un intermediario ¿cierto? y eso molestó al presidente del equipo de Alianza Petrolera que es nuestro rival de mañana entonces Carlos Orlando Ferreira comentó en su momento que él hubiera negociado con Don Tulio sin ningún problema entonces esa situación hace que América en el mercado esté buscando un central igual Mauricio Romero hoy reiteró el apoyo a Osa diciendo que es un jugador con muy buenas características y que en América esperan que pueda dar mucho pero hasta el momento la verdad lo de Osa es una incógnita y uno dice venga, si nos ponemos a analizar también las contrataciones pues diría uno que el que realmente muestra muy buen rendimiento inclusive rápido es Edwin Cardona pero Mina nos deja dudas y creo que por eso es que yo me preocupo aún más y les traigo esa preocupación a ustedes quiero leerlos porque Velasco es un central regular y perdemos ese gran lateral y Mina no está cumpliendo como lateral lo de Jader Quiñones ha tenido unos partidos buenos otros más o menos pero en América todos estos temas de pronto preocupan y Barbo pues sabíamos que venía con una para y la verdad no ha tenido gran participación entonces difícil porque el técnico no lo pidió en primer lugar segundo porque llegó con una lesión y tercero porque América como manifestó Mauricio Romero hoy también en zona libre de humo damos el crédito a los colegas pues sigue buscando y buscando un defensa central así que a pesar de lo que dice Mauricio Romero que tienen grandes expectativas con él por su juventud, por sus calidades y cualidades futbolísticas pues si llega otro central Osa creo que terminará siendo el cuarto o quinto central de América y creo que más bien el quinto entonces esa es la razón para que Joyce esas son las razones para que Joyce Osa no juegue lo otro el técnico pues lo ve en los entrenos pero como digo yo los entrenos son una cosa miren que hemos tenido goleadores en Cascadal y en los partidos no y los partidos y la competencia son otra leo sus comentarios ¿qué opinan sobre la situación de Joyce Osa en América? bueno, si les ha gustado el video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales síganlas nuestras el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali twitter arroba la mechita 11 y arroba Jairo Olartes muchachos también en ese Instagram toda la información en nuestras redes y no olviden la mejor IPTV del mercado y al mejor precio en Fari Sports síganlos en Instagram fari.sports-bajo camisetas todo lo de la América del fútbol internacional de Messi de cualquier equipo escriban solo WhatsApp 304-143-9357 los atiende mi amigo Freddy Aristizabal y si dicen y están en el Instagram y dicen que son de La Mechita tendrán 5% en las prendas bueno muchachos no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto